Y así es como se ve el recorrido para llegar a Old Trafford, el estadio del Manchester United. Gente que protesta contra los dueños del club o quienes lo dirigen ahora porque está bastante un mal momento. Sin embargo la gente no deja de apoyar, es impresionante la cantidad de comercio que hay, increíble como la gente es muy fiel a su equipo. Tienen familias, es el clásico Fish and Chips que nunca falta a la hora de un partido. Gracias amigos, estamos acá, nada afuera es el Old Trafford, la casa del Manchester United para llevarles este nuevo capítulo de Soccer Drips. El Teatro de los Sueños, increíble como se ve todo desde el Old Trafford. La casa del Manchester que fue construida en 1910, bastante antiguo el estadio, tuvo su remodelación en el 2006, se amplió, tiene 90 mil asientos. De Ecuador, un saludo, nuestros amigos de Perú, un saludo para Soccer Trip, increíble, increíble esto. Hoy se enfrenta el Brentford, no hemos revisado las alineaciones pero por lo que vi en las pantallas va Cristiano Ronaldo de titular. Un partido para despedirse con honor esta temporada y tener a su equipo o a su hinchada por lo menos algo contenta luego de algunos traspíes en las últimas fechas. Increíble ambiente en Old Trafford, va ganando en el entretiempo 1-0 el United con un gol de Bruno Fernández. Le pasaron un gol al bicho por un offside en los últimos minutos del primer tiempo. La gente está contenta, el equipo está dándole todo. Un partido bastante entretenido, el Brentford también no se deja. Pero bueno, vamos a ver cómo va en el segundo tiempo. Estamos ahorita en el entretiempo. Va ganando el United 1-0 con un gol de Bruno Fernández. Ya estamos en los últimos minutos del partido. Manchester va ganando 3-0. Boles de Fernández, de Ronaldo y de Barán. La gente está contenta, el equipo se va ya tranquilo. El cierre de temporada es el último partido que tiene el United en casa. Y así termina el partido aquí en Old Trafford. Manchester United le gana 3-0 al Brentford y cierra su participación en la Premier League como local. Hoy fue la despedida de Juan Mata y de Emania Matic. Aquí estamos en el cierre del partido. 3-0 a favor del Manchester United sobre el Brentford. El Manchester United es la canción que le cantan sus hinchas al Manchester United. Increíble la fidelidad de los hinchas al Manchester. En su mayoría también bastantes turistas. Aprovechan su paso por Manchester para visitar el Teatro de los Sueños. Uno de los estadios más espectaculares y con el mejor ambiente. Así estamos ahorita finalizando el partido del United. Y así mis amigos, llegamos a un final de Soccer Trips. Aquí en las afueras del Old Trafford. La casa del Manchester United que hoy le ganó 3-0 al Brentford. Y se despidió en casa de la Premier League. Está lloviendo, hace mucho frío así que nos vamos. ¡Ronaldo, saca el cañón!